¡Hablen claro, cariño y verga! 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 ¡Hablen, cariño y verga! ¡Hablen claro, 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 cariño y verga! ¡Hablen! ¡Hablen, cariño y verga! Ok, los estoy leyendo, se nota que, ok, me están diciendo que la rompería, sí, serían envíos para España también, sí, sí, sería para todos los países, lo que quiero es que ustedes se sientan cómodos con el precio, porque claro, aquí 30 dólares, 40 dólares, para acá está bien, pero de repente para ustedes que están en otros países el cambio es un poco diferente y me gustaría que se sintieran bastante cómodos con eso, ok, para Colombia, para México habría que acomodar un poquito los precios, porque sí es un poquito diferente, entonces vamos a hacer algo, yo me voy a organizar, voy a organizar lo que es los precios de cada país para las camisas, para que así ustedes estén cómodos y no se les haga caro al cambio, les parece, baby, de España, perfecto, 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 Argentina, mi gente bella de Argentina, los amo, gracias por escribirme, estoy leyendo todo lo que me están colocando, me están escribiendo de Panamá, de Colombia, me están preguntando por las camisas de RD, déjenme organizar lo de los precios, primero quería preguntarles si querían una camisa autografía de mestiza, si les gustaba la frase, que veo que les encantó, porque siempre la dicen también, y ahora me toca organizar lo de los precios, porque de verdad quiero que ustedes estén cómodos y les alcance el dinero para comprarla, y así todos puedan tener su camisa, es el homo de Fockery, bye bye, bitches, ¿oyeron? Venezuela, muah, Bueno, ahora tengo una reunión, ya estoy llegando, entonces voy a organizar bien eso, la información sobre las camisas y todo eso los estaré colocando aquí, y en mi Instagram de mestizamusic, los que no me siguen, síganme en mestizamusic, porque también vienen proyectos con otros artistas nuevos, que nadie conoce, que yo voy a estar apoyando, así que bueno, nada, ya estoy activa con lo de las camisas, estoy activa con lo de la gente del crédito, que tienen el crédito malo por aquí, pronto les voy a estar dando información sobre eso, estoy activa con los nuevos temas que voy a soltar, que estoy organizando unos papeleos, para que los temas salgan bien, y qué más, este, y bueno, nada, les envío un besote, estén súper pendientes de mis redes sociales, tanto de este Instagram como el de mestizamusic, y ya saben, estén escribiéndome, si tienen alguna otra idea para las camisas, por favor escríbanme en México cuánto son 50 dólares, o a qué precio puedo vender las camisas en el país de México, que sea accesible a los precios de la ropa de allá, de las camisas de allá, de España también, si me pueden decir, de Colombia también, más o menos, este, en qué precio los puedo vender, que sean de acorde a los precios de allá, para yo no venderlos al precio de aquí, que en dólares es un poquito más elevado, espero sus mensajes, voy a estar leyéndolos en un rato cuando salgan de la reunión, los amo, los amo, los amo, bye, bye, bitches,